Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo un tema muy bonito, por eso el outfit. Ahora vamos a hablar de las costumbres y de las tradiciones en México para festejar día de muertos. Es muy sabido lo que es Halloween, que los niños salen disfrazados a pedir dulce o truco, etc. Pero en México vamos mucho más allá, por eso también esta hermosa decoración que hoy tenemos y es que nosotros en México tenemos, en muchas culturas de otros países creen que tenemos una adoración a la muerte. No es que adoremos a la muerte, simple y sencillamente que estamos como más empáticos con ellas, somos más amigos de esta situación. Muchas veces lo que es el primero y dos de noviembre se acostumbra aquí en México, sobre todo en algunas provincias, esto se acostumbra ahorita más en provincia y todo esto, aunque aquí en el DF, que es en donde yo estoy, todavía se acostumbra en algunos panteones. La gente va a los panteones y les gusta decorar las tumbas. Las decoran con flores, con velas, obviamente las velas por lo general se encienden. También les ponen un poco de comida, obviamente la comida y la bebida que más le gustaba a el difuntito que estamos festejando. ¿Cómo festejando, Vane? Pues sí, lo estamos festejando porque precisamente se supone que este día se les está dando permiso a los difuntos para que salgan, para que regresen con la familia y puedan disfrutar otra vez de la familia. Entonces se supone que ellos llegan, comen contigo, toman contigo, fuman si les gustaba fumar, etc. Entonces les traemos a su tumba todo aquello que ellos hayan gustado en vida, ¿ok? Entonces incluso hay unos panteones, si no me equivoco aquí en México, que se llama Miss Kick. Entonces en Miss Kick se acostumbra mucho que de hecho es una tradición que incluso aunque no tengas ahí un difuntito en ese panteón, vayas porque las personas que tienen ahí a sus difuntos decoran tan hermoso el panteón, las velas, bueno la verdad los cuadros, las fotos que te ponen de los que han ido y los que han filmado es una cosa espectacular. Yo honestamente no iría porque yo soy muy sacaletona de esas vibras y bueno aquí les van unos comentarios extra. Ya les comenté que usualmente en lo que es México hacemos esta tradición. También aparte si no van a lo que es el panteón o por ejemplo que hayan cremado a tu familiar, lo que se hace es que en tu casa se coloca un altar de muertos. Un altar de muertos tradicionalmente debería de llevar varios escalones en los cuales en el primer escalón está Dios nuestro Señor, después se va a los santos, ya escalones más abajo es a los santos difuntos a los cuales estás festejando u homenajeando y escalones más abajo van colocando lo que era el alimento, la bebida, los postres, etcétera, todo lo que le gustara a la persona. También está la situación de que no en todos se coloca escalonado porque obviamente es más difícil, pero si lo colocamos aunque sea en una mesa o en un tablón y se coloca de igual manera las fotos de los difuntos, una foto de la divinidad, etcétera, junto con los alimentos y las velas. Las velas, las flores y el alimento incluyendo las bebidas no pueden faltar. Aquí yo lo único que les diría es, por ejemplo, si tú acostumbras a hacer eso, recordemos que es real. Estamos invocando a estas almas de los santos difuntos para que ellos vengan a casa, para que ellos de verdad consuman esos alimentos, de verdad consuman esas bebidas. Entonces recordemos que una vez que ya pasa toda esta fiesta, la gente tiene la mala, pésima costumbre de después comérselos. No debe de ser así. ¿Por qué? Porque evidentemente las almas de estos seres que de verdad vinieron, y no es choro, de verdad tú pones un altar de muertos y vas a sentir unas vibras bien extrañas en tu casa, de verdad cositas se te van a mover, etcétera. Van a haber muchas situaciones que de pronto sí te delatan que no estamos solos en este mundo. Entonces evidentemente sí se comen aquello que tú les colocaste de ofrenda. Luego entonces, por eso debemos de, una vez que ya lo retiraste, una vez que ya lo levantaste, por favor, ya se retira, se tira y listo. No lo vayamos a consumir, ni las bebidas, ni los cigarros, ni nada. Va, Ana, le puse un tequila bien caro. Va, Ana, es que era una hoyota de mole. Pues entonces ponle menos para que sí lo puedas desechar. Bueno, si quieren que les haga más videos hablándoles de las tradiciones mexicanas y todo eso, por favor, ustedes díganmelo. No olviden darle like a este video. No olviden suscribirse aquí a su canal. Les mando un enorme beso. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México, sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico. Se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.